de esta manera de extremo al extremo vamos a estar abordando a lo ancho de nuestra empezamos mal bien listos para cambiar el color por aquí ponemos esta aguja y traemos esta otra aguja concéntrense en el video es una puntada muy sencilla les mentiría si les dijera que es rápida porque realmente no lo es no lo es trabajar con dos agujas no es nada rápido sobre todo porque hay que tener mucho cuidado para no pues para no estar ahí chocando agujas ya tenemos los dos colores ahora vamos a salir con el primer color y así vamos a estar cambiando de aguja y aguja bien listos ahora este color así posicionamos aquí nuestra aguja volvemos con el tono más claro tengan mucho cuidado vamos a insertar acá les voy a decir que tengan mucho cuidado porque porque yo sentí que ya se enredaron mis hilos les digo mucho mucho cuidado con esta puntada y prácticamente esto lo tenemos que ir haciendo hasta terminar nuestro pétalo me quedare callado un momento y ustedes solo disfruten del video vamos a salir en esta parte así yo lo voy a girar porque así me es más cómodo a mí voy a levantar de este mismo color todos el primero como está hasta el frente pues va a ser un poquito más difícil ya pasamos bien ya tenemos el primero vamos a ganarlo vamos con los demás de esta manera vaya nunca había tenido las manos tan libres para grabar ¿saben? creo que fue bueno que hayamos comprado esto porque para grabar creo que sirve más creo que ustedes pueden ver mejor creo no sé deja en los comentarios que te parece si este nuevo video se ve mucho mejor que los anteriores así levantando todos del mismo color no sé Bien, ahora Fijamos en el centro Con mucho cuidado de no jalar el otro hilo Listo, aquí ya vamos a salir aquí juntito exactamente Y vamos a hacer esto, como que nos vamos a ir de ladito Entonces vamos a levantar primero este Nos va a costar un montón Vamos a levantar ahora los de este Los de este color Ahí está centrado Todavía no me acostumbro, entonces todavía no le calculo En qué parte ven el video Así, todos del mismo color Muy bien Es decir, el paso que hicimos al principio Lo tendrían que hacer pero ahora Solamente en las mitades Así Si se dan cuenta, aquí iniciamos junto Y aquí para fijar no tenemos que terminar junto Tenemos que terminar lo más separado posible Y esto para que se pueda hacer el efecto que estamos buscando Que a los lados se vea más claro y en medio se vea más oscuro Salimos del otro lado Yo le daré vuelta Y continuaré mi borda Muy bien Ahora voy a levantar Igual de este tono pero de este lado Lo que buscamos es que los lados queden Más claros Y el centro quede más oscuro Ya casi terminamos manos artesanas No desesperen Ustedes háganlo con mucho cuidado Con mucha paciencia Recuerden Ustedes no están grabando así que Ustedes pueden repetirlo Las veces que quieran Si es que se llegan a equivocar Y con calma Recuerden El resultado tiene que quedarnos Muy 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 bonito Listo Vamos a fijar Fijamos Y jalamos Muy bien Esto es toda la puntada ¿Qué les parece si yo termino? Y les muestro el resultado final O si no quieres esperarte a ver el resultado final Puedes hacerlo a través de nuestras cuentas de Facebook Tenemos dos páginas Una está más activa que la otra Y recuerda Este video lo tenemos en tres canales En tres formatos diferentes Largo Mediano Y súper corto Esto es todo por este video Manos artesanas Bueno Regresco al resultado final ¡Gracias!